Buenas tardes, buenas tardes. Yo soy Casilda Luna, casi todos me conocen. Aquí estoy con quién, con quién, con un gran candidato. Está corriendo por at large, City Council at large, a lo largo de la ciudad. Es una persona que vale la pena que sea elegido. ¿Por qué? Porque él no tiene raza, no tiene color. Es un hombre que sus intereses es el bienestar social. Se ocupa por la vivienda, se preocupa por la salud de nosotros. Señores, ¿qué más queremos? Que una persona como Franklin García sea elegido por el bien de todos nosotros, los seres que vivimos. No solo por una raza, pero por todas las clases de raza. Todos los que hablen, no importa qué idioma. ¿Necesita una ayuda? Franklin García. ¿Que las carreteras están en malas condiciones? Franklin García. ¿Que cae la gran nevada y por qué no han recogido la nieve de mis lugares donde vivo? Franklin García. Llame a Franklin García para todo. Y todas mis amigas, la cual yo le he hablado, no se olviden de echar ese voto por este gran candidato. Franklin García. Franklin García. Todos, todos, todos que se levanten y que vayan a votar. Y los que no están registrados, todavía tienen unos 10 días para registrarse. No podemos perder un solo voto. Franklin García para el City Council. Thank you.